Saludos para todos a quienes no me conocen, soy Rafael Vargas y bienvenidos sean a un video nuevo. Y bueno pues lo prometido es deuda, les había dicho que teníamos un video de muebles rústicos, aunque es la tercera vez que visitamos este lugar, quiero dar gracias a muchos de ustedes porque pues nos han dicho que volvamos, que traigamos precios nuevos, modelos nuevos de los muebles rústicos. Entonces visitamos nuevamente San Mateo Atenco para traerle los muebles rústicos que ustedes nos han estado solicitando, ahorita en el transcurso del video les voy a dar teléfonos, información que muchos de ustedes me han estado pidiendo, cómo llegar, cuáles son las calles, con quién podemos hablar, si tenemos la necesidad de que nos traigan los muebles, de que nos den precios de mayoreo, de menudeo. Entonces acompáñame, estamos en San Mateo Atenco en el mercado de muebles rústicos. Gracias. Y bueno les quiero compartir bien la ubicación exacta de este mercado, recuerden que es un mercado que se coloca únicamente los días domingos, están desde las 7 de la mañana, 7 de la noche. Las calles es Francisco Javier Mina, esquina Buenavista, si tú vienes de la Ciudad de México a entrar a la Ciudad de Toluca, a mano izquierda vas a encontrar San Mateo Atenco, ubica bien las calles, es Buenavista, esquina Francisco Javier Mina. Yo te invito a que coloques tu Google Maps y pon estas dos calles y te van a llevar exactamente al lugar de los muebles rústicos. Es un mercado y bueno pues acompáñame, vamos a seguir viendo los muebles de San Mateo Atenco. Gracias. 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 Uno de nuestros suscriptores nos decían que por qué no ponemos más cocinas integrales. Entonces vamos a ver estas dos cocinas integrales, son de diferente medida, el costo es diferente y regresando les voy a dar los datos de la persona para que se comuniquen con él o le escriban por correo electrónico y él les hará llegar un catálogo de los trabajos que pueden mandar a hacer con esta persona. Entonces acompáñame a ver las cocinas integrales tipo rústico. Voy a dar el nombre, el teléfono y el correo electrónico de donde se puedan comunicar porque me lo han estado solicitando. Entonces anótenle bien, el propietario es Max Marín y el teléfono es el 722-124-1818, repito el 722-124-1818 y su correo electrónico es max-medio mmz arroba light punto com punto mx. Escríbanle al señor Max para que ellos les puedan mandar los trabajos que ellos han hecho y ustedes puedan cotizarle. Por si alguno está interesado en una de estas cocinas integrales, recuerden son de diferentes medidas, ahí ya le dejé el precio de cada una de ellas. Y bueno, acompáñame, vamos a seguir viendo más muebles rústicos de San Mateo Atenco. ¡Gracias! ¡Gracias! 729-238-4089 Y ellos también te pueden hacer trabajos sobre diseño. Si te interesa que te los manden a otra parte que no sea el Estado de México o dentro del Estado de México, comunícate con ellos, ellos te van a dar ahí costos. Te puede decir cómo es que se pongan de acuerdo para que tú lo recibas y la forma de pago. Entonces ahí lo tienes, muebles R&B, el teléfono es el 729-238-4089. Y bueno, vamos a seguir viendo más muebles aquí de San Mateo Atenco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, algo de lo que yo pude ver nuevo es que hay muchos muebles que ya son giratorios. Te voy a dejar tres números de un negocio donde se dedican a la fabricación de tocadores giratorios, torres cajoneras, juego de mesa, consolas. Anota bien los números, es muebles rústicos Camarena, muebles rústicos Camarena. 729-298-3057, el otro es el 722-896-2968, puedes comunicarte a muebles Camarena para que ahí también te coticen trabajos que tal vez tú quieras hacer, quieras comprar. Si no estás dentro de Toluca ellos te los pueden mandar, recuerda te van a dar costos, te van a dar algunos otros diseños que tú ahí les puedes estar solicitando. Entonces acompáñenme, vamos a seguir en los muebles de San Mateo Atenco. San Mateo Atenco San Mateo Atenco San Mateo Atenco Y bueno pues recuerden que este es un mercado artesanal, únicamente se pone los días domingos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Ya les dejé algunos números para que se comuniquen con ellos, para que les coticen precio, fletes, si los quieres llevar a otro lugar, si quieres más diseños. También recuerda que ahí te venden barniz, pintura, jaladeras, bisagras, porque muchos de los muebles eso se vende por separado, pero bueno ya te dejé los números, comunícate con ellos. Recuerda es en San Mateo Atenco, llegando de la Ciudad de México, busca San Mateo Atenco, ya te dejé las calles, búscalo en Google Maps para que llegues directamente al lugar. Y bueno pues yo quiero despedirme de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube Blog Rafael. Recuerda invitar a algún familiar, algún amigo y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos para todos.